¿Qué tal amigas y amigos de las redes sociales? Yo soy Yuri Chacon y te voy a presentar ¿Qué pasa con el volcán? ¿Por qué hay tanta ceniza en la ciudad de Puebla? Y es que la furia de Don Goyo ya se hizo presente. Hoy a las 19.58 horas del día, el volcán registró una explosión menor, provocando lanzamiento material incandescente hacia las laderas del volcán. Hay una alta posibilidad de caída de ceniza a lo largo de la semana. Hay que tener mucho cuidado y no abrir las ventanillas del vehículo porque se están llenando ya los tableros de este polvo. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, recomienda a los habitantes de al menos 16 municipios usar, ¿qué creen? De nuevo, el cubrebocas ante la constante caída de ceniza que expulsa el Popocatépetl. Luego de sostener reunión con los responsables de salud y protección civil en el estado, fue pertinente emitir las siguientes recomendaciones respecto a la actividad del coloso. Número 1. Se recomienda el uso, como ya les dije, del cubrebocas. De nuevo, cuando pensamos que esto ya se había terminado, pues no. De nuevo a usarlo. Número 2. La invitación a la ciudadanía es mantener la calma. El semáforo se encuentra en amarillo fase 2 y todo el aparato de gobierno monitorea de forma permanente la actividad volcánica. Número 3. No hacer caso de rumores ni noticias falsas en redes sociales. Informarán en las cuentas oficiales del gobierno de Puebla. Te presentamos las siguientes recomendaciones. Evitar actividades al aire libre, usar cubrebocas, protegerse sobre todo de esas partículas que te pueden impregnar en los ojos, usar gafas y evitar estarse frotando los ojos porque al sentir una sensación de un cuerpo extraño, puedes lacerar la córnea, ya que son unas arenillas o partículas finas como el talco y son partículas que pueden ocasionar esas lesiones. Así es, yo soy Uriel Chacón y te presento lo más importante con el volcán. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.